He empezado bastante bien haciendo verdis en los primeros hoyos y luego poco a poco me he ido desinflando un poquillo, de más a menos. ¿Y eso? ¿Alguna explicación? Bueno, he empezado a jugar un poco peor, no me he dejado opciones de verdis muy claras, pero bueno, tampoco iba pegando malos golpes. Hasta los últimos hoyos, dos pares tres, he fallado el green y no he sabido recuperar bien. Así que hay que jugar mejor. ¿Cómo te encuentras de juego? Bueno, bastante bien. Llevo varias semanas entrenando y bueno, lo que me falta un poco es retomar el ritmo de competición, así que estos días me van a venir muy bien. De juego estoy bien, pero falta todavía pulir cosas para competir mejor. ¿En este campo tú has ganado algo amateur o...? No creo. ¿No es un campo que vengas a jugar mucho? Sí, alguna vez he jugado. Igual, sí, algún torneo de amateur gané y bueno, recuerdo el último torneo, era torneo profesionales, hace cinco años creo, de mis primeros torneos. Y bueno, me fue bastante bien, quedé quinto, si recuerdo bien, así que tengo un buen recuerdo de aquel torneo. Gracias. Gracias. Gracias.